...y a la vuelta de la madre que ahogado, desde la margen a la verga más duro, besando la cara de mi joven. ...y a la vuelta de la madre que ahogado, desde la margen a la verga más duro, y a la vuelta de la madre que ahogado, Ahora están poniendo los tibetes Bueno, ahora los tibetes Ahora vamos a quitarlos Ahora vamos a quitarlos Ahora vamos a quitarlos Y acá vamos Acaba de una vez un solo fin ¿Por qué quieres matarme? ¿Por qué quieres matarme? esta mañana nos encontramos en Gédula donde unos jóvenes han montado un Belén y quería que vinieramos aquí a hacer un reportajito y hemos estado haciendo fotos, un vídeo bueno, ¿cómo os llamáis ustedes? ¿tú cómo te llamas? Adán, yo Pedro y Antonio, bueno, contarme cómo surge la idea de montar este Belén aquí en Gédula la idea surge porque a mediados de septiembre decidí montar este Belén y necesitaba gente para ayudar a montar y a preparar las cosas y ya me han hecho todos mis amigos y poco a poco hemos logrado montar este año al Belén ¿ustedes siempre estáis en las actividades de Gédula, o no? sí ¿tú en qué participas, por ejemplo? cuando está en una profesión o algo siempre estoy ahí o este año montamos un Tor Belén el año pasado también entre los amigos montamos también como una hermandad y sacamos un trozo a partir del año pasado sacamos un paso por ejemplo, este año también lo vamos a sacar ¿le gustan a ustedes las tradiciones, no? ¿y tú? yo sobre todo el Belén y ayudar a él que es el encargado de la hermandad y a sacar pasos yo los Belén enviamos las procesiones y ayudar a él con la hermandad y el Belén ¿cómo es el Belén? este que habéis montado aquí ¿qué habéis puesto? pues hemos ido poniendo sobre la marcha porque por ejemplo hay algunas cosas que por ejemplo le hemos puesto a última hora vamos a pasar la cámara por aquí y nos va a ir contando por ejemplo allí se ve como las paredes marrones pues justo allí por ejemplo eso lo pusimos nuevo como uno como donde corraban los impuestos por ejemplo los corrales también lo íbamos montando sobre la marcha los puentes el puente este también lo íbamos poniendo sobre la marcha teníamos una idea pero ya cuando quedaba un hueco o había algo pues ya pensábamos y ya pues lo hacíamos muchas figuritas de todo ¿no? sí muchas figuras y cada año y comprando poco a poco y conseguís ya que en un año o dos o tres se acabe ya y tengamos ver el licho este no es el primer año lo habéis montado otras veces ¿no? no yo lo llevo montando sobre que tenía los seis años pero este año lo hemos montado los tres montos ¿y el mismo sitio de siempre o no? sí siempre bueno nosotros quedamos en nuestro primer año pero él siempre lo ha montado aquí siempre lo ha montado aquí y no sé que haya pequeñito esto ¿no? no sí se nos queda un poco el año que lleno vamos un poco más pues tendremos que buscar un sitio por el ayuntamiento algo ¿no? ¿y se puede visitar? sí ya vamos desde dos días por ahí abriéndolo para que vengan a visitarlo muy bien pues un saludo para todas las personas que os vean pues bueno ¿le quieres decir algo? felices fiestas y que vengáis a verlo que tenéis aquí disponible para ver un belén felices fiestas vale muy bien muchas gracias ¿eh? y que sigan las tradiciones y sigáis montando estos belén y estas cosas ¿eh? muchas gracias adiós